Emergencia en mi nariz De quien cuide a los neonatos Que nacieron mil cigotos De los fumantes burbujeantes Hola, soy la enfermera Tania, experta en cuidados neonatales Hoy es un blog muy especial y sobre todo informativo Porque te voy a enseñar como adoptar desde nuestra tienda online Si eres un niño que vive muy lejos de una clínica de historia Te va a encantar este blog Primero que nada, le tienes que preguntar a un adulto Si puedes entrar a la tienda online Y si eres muy chilpa, dile a un adulto que te ayude Después tienes que entrar a este link ¿Ya lo apuntaste? Muy bien, ahora cuando ya estés dentro del link O sea, en la tienda online Tienes que buscar este icono Que se llama Neonatos Ahí dale click y vas a entrar a todo el mundo de los neonatos En nuestra tienda online Primero, escoge la especie de pimpollo que quieres adoptar Ahora, dale click en donde salga la foto del pimpollo afortunado que va a ser adoptado por ti Ahí puedes ver la cuota de adopción de tu pimpollo El nombre y otras cosas muy importantes Ahora, si ya estás súper seguro o segura de que quieres adoptar a ese pimpollo Dale click en el botón agregar al carrito Ahora, te va a aparecer una ventana del lado derecho de tu pantalla Ahí va a decir pagar mi orden Dale click Ya que le diste click en pagar mi orden Córrele por un adulto para que te ayude a llenar todos los datos que faltan Y cuando ya estén todos los datos correctos Dale click en el botón listos para pagar Y ahora sí En 5 o 7 días hábiles Estarás recibiendo en la puerta de tu casa a tu pimpollo o a tus pimpollos Y bueno, ahora que ya adoptaste a tu pimpollo en nuestra tienda online Es importante que consideres las primeras vacunas de tu pimpollo Ya que yo no voy a estar ahí para vacunar Por lo menos, te recomiendo que le pongas la primera TPL y Sabin Polímeros Si no sabes cómo ponértela, te recomiendo que veas mi video Aquí está el link Ojo, si no sabes dónde encontrar las vacunas en la página Yo te digo Dale click en el botón de neonato Y después busca farmacia Ahí van a aparecer todo el tipo de vacunas Y medicinas que necesitas para tu pimpollo Y bueno, ahora sí ya sabes todo sobre la adopción online Muchísimas gracias por darle play No olviden suscribirse y darle like Les dejo mi mail aquí abajito Para que me manden todas sus fotos, anécdotas y lo que me quieran contar Nos vemos en la próxima Hasta luego Vamos a ver las fotos de todos los pimpollos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!